¡LAS PAJAS! ¡ESO ES! Me ha podido la presión, las cosas como son, eh Que hijo de puta Y le rompes el hielo Me cago en la hostia Hostia, me he liado con el tiki He mirado quien lo debía La pared que era un cubata, por lo que parece Sí, sí, la pared que te ha quedado oro Hostia, el None, chaval ¡None! ¡None! ¡Hijo de puta! A ver, pues vosotros Que bien lo he hecho ahí Las Jotas como son No, no, ahí no es que los hayas hecho muy bien Ahí es que me ha dado la puta bola de juego No, no, ahí me ha salido el salto increíble Sí Y que le pega un bolordo en la boca También Tío, me he salvado ¿Qué coño, qué coño? ¿Qué es esto? ¡Habéis estado lentos, chavales! No, no, este mapa es sanadísimo ¿Sabéis que viene detrás, no? Esa parte del mapa es muy gele ¡Va una bola! ¡Y se va! ¡Fuck yo, bitch! Casi me da a mí mismo Lo que no es, es como no te ha dado Lo que no es, es como no te ha dado Porque te ha explotado a ti Prefiero no hacerlo ¿Por qué no? ¡Hay que estar más rápido, chavales! Lo hice después de comerse siete caras Lo hice después de comerse siete caras Pero yo, como coño, voy a ir así de rápido las putas esquivadas Ahí que están ¿Habéis visto? Vosotros ganáis sudando Yo gano fluiiiiiii En la parte de arriba hay pa' engancharte Nueva opción de juego Misil Runner, what? Me han dado una opción de juego Se llama Misil Runner ¿Habrá cohetes por doquier? No es Este fuck Fast as fuck Voyiii ¡Jum! Me encanta como siempre Vamos dándole al ganchito por si sale algo Sí, por si acaso Gracias Este mapa es normal, no es de la comunidad Hijo de puta Pa' vosotros Jugadores Espérate, pa' vosotros Lo sabía Y justo ¡El caída no! Vale, bien En el momento No me merecía a mi la pena frenar Uff, gracias Me comí las tres Tú y yo juntos Baby Oh Te he usado de escudo humano Te he usado de escudo humano Te he usado de escudo humano Venga, chabule Hostia, qué buena Y esa no se salva el culo Sí, lo he visto Mierda Fuck Boca caja Jajaja Dios, te ha comido todas las quinas Mierda 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 decía Boca caja Boca caja Dije Para las cajas no tienes un gancho Tienes que haberlas guardado ahí Boom You're done No One on one, boy It's fast as fuck, boy Vámonos Fuck Está tenso Está muy tenso La tensión Ohhhh Cómo te he empujado pa' arriba Cómo te he empujado pa' arriba Buena, buena, buena Muy buena, señores Este juego saca buena competición de nosotros, en verdad No Sí Venga, hasta luego, Lore Saca lo mejor de nosotros Venga, tonto Hostia, tú, pero cómo sé No, no Estabaона Tranquilo ¡I'm fast as fuck! ¡Wiiiii! ¡Multas gracias! ¡Hijo de puta! ¡F déjame, déjame! ¿Qué? ¿ que's fast de qué? ¿Qué más rápido, tú? ¿o tu chanclas? Espérate todavía no está todo dicho aquí Yo creo que así corre delante de eso UY poverty Venga, tírala Venga, muy buena, Dole Estás laggeando un montón, Dole Por saltar Buena, Saúl, buena Yozana, eres competencia, no entiendes, ¿no? ¡Uy, la cajita! ¿Qué mal empieza esto? ¡No, qué mal! ¡Oh, boy! Esta zona es horrible para mí ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, qué buena, Lone! ¡Oh, chaval! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Ojo, Lone de Fantasma, remontado! ¡Ja, ja! ¡Se te veía venir! ¡Oh, qué pena haberme comido eso! Estabas muerto ya, ¿eh? Que no le se arriesga No, no me lo ha merecido la pena No, no me lo ha merecido Mierda ¡Ojo! El rebufo de Nonito ¡Muy buena, muy buena! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡What the fuck is this, wey! ¡Aguanta, Noni! Buenísima, Noni Buenísima Creo que queda algo de escenario en el rojo Hay dos tipos de personal Los que lo pasan Y Serpy ¡Ja, ja! ¡Pero me... ¡Me toco a ti corto, tío! ¡Yo qué sé! ¿Dónde vas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A intentarse albanticulo! ¡Vaya, cuántos ganchos, no! Sí, tío Ahora me voy a comer otro, ya verás Sí, te lo has comido Porque te lo he tirado la cara Y en vez de darle al celen Te ha dado, tío Vale, uno menos ¡Va, el comete no llegó! ¡Como odio esas cajas! Este mapa no es pa' mí Tranquilos, chavales Yo os aplero el camino, eh Soy un comedor, tío Soy un comedor Soy una habitación De cajas Pues sí, parece que sí ¡Ojo, ojo! ¡Qué buena! ¡Bueuu! Buenísima, Yotas ¡El techo, loco! Yotas, no perdemos como ese ¡Uf! ¡No! ¡Qué falso! ¡Falso no! Me he saltado estupendamente ¡He pillado la puta! ¡Uf! ¡No! ¡Ah! Muy buena, muy buena Mira, me has hecho caer una gota Bueno Yo he hecho la última Muy buena, muy buena ¡In! Parezco un dibujo de Timbark A mí me encanta el maboneo Y el picarse de Blink Pero vosotros lo tomáis muy a pecho, eh No Yo no ¿Qué coño? ¿What the fuck? ¿What the fuck? La ha liado, eh La ha liado No, tanque, sí Estamos todos un poco consternados aún ¡Me cago en tu puta! ¡Yo quiero una bomba! ¡Pero qué cojones! ¿Qué dices a la tierra de mierda? ¡Ah, que jode! ¡Hoy te ha tocado a Tim! Un láser Un C4 ¡Semen! ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué he cogido a hacer, eh? No sé Yo me he salvado Adiós, no le... Gracias ¡No! ¡Sherpier! ¡Es un mierda seca! Y va agachado, tío Y ha hecho... ¡Oh, cielo! ¡What! ¡Qué putada, tío! Buenísima, Lone Muy útil Esa es la caja ¡Ah, buenos! Tío, me ha costado muchísimo Tener Es muy útil Es porque he ido por otro lado Pero si llega a ir por el mismo que yo Vieron, han sido buenas Let's do this Hola, porque me han salido gancho ¿Por qué te vas a comer esto? ¡YOLO! Y adiós A ver, voy a dejaros una caja por aquí Cuando lo acaben ¡Uy! De mientras yo me cojo las del mapa Las que quitan, las que entran por las que salen, loco ¡Oh! No atinas una, eh No, no, no Van todas al ras ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Buah! Buena, buena, buena ¿Y ahora? Se tira pa'lante y ya está ¡Buah, me la he jugado ahí! Se ha complicado la vida innecesariamente ¡Hasta luego! Ya se me ha olvidado, tío Adiós ¡No, no, no! ¡Servi, no! ¡Hola! ¿Por qué el mío no ha salido pa' ti? ¡No! ¿El mío no ha salido hacia ti? ¿No he visto esto? ¡Putas cajas y de gancho, colega! ¿Os le falta de hierro o qué? De hierro Pues las cajas son de madera, loquete Tienes como de gancho Loquita ¿Qué suerte has tenido? ¿Hola? ¿De qué ha hecho clipping el muñeco? ¿Cómo? Ha hecho puto clipping el muñeco No, no, si yo reconozco siempre los demás ¿Sabes? Las que ha hecho bien Se las he hecho bien Por ahí el muñeco Ha hecho clipping Que flipas ¡Hasta luego! ¿Pero por qué mis ganchos No salen hacia vosotros? ¿Lo ves? Los ganchos no salen pa' ellos ¿Hola? ¿Por qué mis ganchos Nunca salen hacia vosotros? Estoy flipando Me da rabia, tío No sé, verdad Al Zeny siempre le pasa eso No entiendo por qué Eso sí que me pica Porque es como A ver ¡Hasta luego, yozal! ¡Oh, no! Aún no le des por muerto ¡Oh, no! ¡Uy, yozal! ¡No saltes! ¡Te comes el techo! ¡La verticalidad! ¡La verticalidad, loco! Recuérdala Coño, ha ido directo a por la caja, loco Directo a diagonales ¡Oh, qué mierda de caja! ¡Ha pasado por mí! ¡Ha pasado por mí! ¡Porque le he esquivado y ha pillado al otro! Desde Cuenca, eh, además Se acaba de comer el cuero y yozal ahí Tío, ¿esa buguera? ¿Y esa buguera? ¡Uf! La que acabo de hacer ahí Ha sido muy bonita, eh No, no, no Es en el, tío No, no Mierda, no ¡No, no, no, no! ¡Busca! ¡Aniquila! ¡Destruye! Adiós Joder, tío Me cago en mi puta madre Quiero jugar Vale Adiós, Cesar Adiós Este mapa ya no lo juego más ¡Uu, qué malo! ¡Tumor! ¿La cojo? Sí ¿Quién ganará? ¿Capitán Retrazo? ¿O Ego? Ego De Calvin Klein De Guardiores de la Galaxia 1 y Mierda ¡Noooo! ¡Corre, None, corre! ¡Ah, qué mal lo he hecho! Buena, None Me ha caído una gotita Capital Retrazo Me ha caído una gotita Una gotita Pero del pipí Dale, loco Venga, dale otra, Serpy Si quieres otra Una gotita, Serpy, va Joder Venga, va a estar 10 minutitos más Siempre Puta, vacío 10 minutos Quiero hacerme la cena Hostia, a lo tonto llego como 5 horas aquí ya, eh Ya, pero tú luego no haces streaming Yo sí, hijo de puta ¡Lol! ¿De qué vas a hacer? Me lo había dicho antes a mí y a mi cerebro Pero... Se me olvidó Ya no te has acordado ¿No? Vale, y me estaba confundiendo por alguna estúpida ¡Y se os llego a dar ahí! No sé por qué, tío No sé qué he hecho ahí ¡Comunista! ¡Venga! ¡Comunista, adiós! Buena ¡Venga, Jason Momoa! ¡Jayson Momoa! ¡Momoa! ¡Momoa, Momoa! ¿Queréis pasarnoslo bien? No Vaya Porque siempre me como las putas mitades esas, tío ¡WTF, boy! ¡WTF, boy! ¡Mierda! Mierda 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 Mi pene Buena esa ¡Oh, qué rica la caja! Mierda Fuck it, fuck off Vaya esquivada me acabo de pegar Vaya hombre ¿Quién me la había tirado? ¿Ese es esto? El Serpy creo Adiós Me caí abajo Estaba vivo Ey, ¿a dónde vas? No, la cague No, porque viene esto que sabes que he pedido mucha velocidad Menos mal ¿Y por qué la he cogido bien? Es que tienes que coger de los techos para subir ahí Oh, demasiada velocidad Adiós Hijo de puta Te la he liado No Not right now Buena, buena, buena Corre ¿Por qué no mantienes? Vámonos Uf, la gotita No sabía que se podía mantener ¿Cómo que mantener? Cuadrado se puede mantener Coño, tío, pero que rocagones I'm fast 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 Creía que era una gota de sudor Pero son vuestras lágrimas La última Dale, dale Hostia, se me está durmiendo un brazo Espera ¡No, ahora no! ¡Estúpido cuerpo! What the fuck, boy Ahora que es débil Estúpido cuerpo inútil Hijo de puta Dejadme en paz ¡Hijo de puta! Ven aquí, coño ¡Lol! ¡Gracias! Para que le acabo de ir al Johan, chaval A mí, Serpi, me acabo de hacer tolto el camino No, si no he dicho nada Además, has vivido ese idiota Es que dejarme cosas Vale, bien Tío, voy a perder al final No, Serpi, tío Tenía perfecto y he perdido toda la puta inercia Puto Celent Se acaba de hacer la puta olla Esa fue bonita, ¿eh? Sí, sí, no Ha sido muy bonita Es que no me tocaba nada, tío Yo creo que es lo único que he cogido Ah, no, y el gancho Que antes le he enganchado al Serpi ¿Qué coño? ¿Por qué he saltado tan poco? No he cogido nada Uah, la he cagado, la he cagado Estoy ya, amor Por fin he cogido algo, tío Estoy mazones ¡Oh, gracias! ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh! ¡Hijo de puta, Celent, adiós! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Le voy a dar toda la tormenta A ver qué tonterías digo Vale, coño, con coger esto me vale ¡Eh! ¡Eh, por qué te ha dado! ¡Fuck! No, ne, cuando dices que haces algo Sabes que nunca te sale Porque no se que es intentando ¿Quieres? Espera, espera aquí ¡Lol, qué mierda! No, mierda ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Tranquilo, chavales! ¡Qué rico! ¡Hola! ¿Qué ha pasado con mi cohete? ¡Ese misil iba a panones! ¡He saltado yo en el medio! ¡Y me lo he comido yo! ¿En serio? ¡Sí, tío! ¿Se lo ha tirado tú con mí? ¿Qué me estás contando? No sé, yo no lo tiro a nadie ¡Se lo ha tirado! ¡Ha tirado el cohete! ¡Iba a panones! ¡He saltado yo en el medio! ¡Y se lo he parado! Tío, dejadme coger putas cajas ¡Hijo de puta! ¡Qué mierda ese cohete, loco! El puto Jotan Las mete todas, tío Está el Richard Andando a tope Ni siquiera habla No vacila No tiene alma Es un autómata ¡Hijo de! ¡Oh, qué buena Jotan! No, ya veo que no ¡Ya veo que no! ¡Ya veo que no! ¡Hala, que os he hecho ahí, chaval! Estoy hablando con un colega Que no estoy encardeando No, no, pues deja de buscar quearme ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No, cabrón! ¡Grr! Vale ¿Estoy gilipollas, hola? ¿Estoy gilipollas, hola? ¡Dejadme! No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! Me acabo de hacer una muy guapa ahí Las cosas como son Y creo que ahora vais a morir todos No, porque me he chocado ¡Mierda! ¡Me he chocado, tío! ¡Estabais muertos! ¡Y me he chocado por Bokashan Crean! No sé cómo sigo vivo ahí, tío Está en el límite de lo legal ¡Uf! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Fuck off! Pero sin límite de lo legal ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! No llegas, tranquilo ¡Fastas, fuck, boi! ¡Fastas, fuck, boi! ¡Aaah! No sé cómo ¡Ploom! ¡Je, je, 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 je! ¡Ahora mis cohetes son estúpidos, tío! Bueno, bueno, espérate Que he ido por otra, ¿eh? ¡Que me dejo una! ¡Je, je, je, je! ¡No me ha dado de reír, güey! Siempre hago lo mismo aquí, tío ¡Me cago en la hostia! ¡Que no saltes! ¡Busca! ¡Busca! ¡Destruye! ¡Aniquila! ¡No! ¡Pierda! ¿Tienes que ganar el S&P? ¡No! ¡Gracias, Lone! ¡Gracias, Lone! ¡Pierda! ¡Ay! ¡Gracias, que es suficiente! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.